Cuando suena el merengue, el campo y el lausón Cuando suena el merengue, el campo y el calzón Cuando suena el merengue, el campo y el calzón Vicente, es bueno pa' bailar mi compadre Llega, es bueno pa' gozar el amigo Nicolás, es bueno pa' bailar mi compadre Mauricio, es bueno pa' gozar Vicente, es bueno pa' bailar mi compadre Jomé, es bueno pa' gozar el amigo Alberto, es bueno pa' bailar mi compadre Mauricio, es bueno pa' gozar Y con las arrozuras Fue, 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 fue Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Creo que sí, mis amigas y amigas Seguimos, seguimos avanzando rápidamente con los temas Para todos los presentes Mi gente bailadora Aquí de San Pedro de Jicayán Para el mayordomo, mi familia Saludos cordiales Llevamos rápidamente con las temitas Y esto que dice Como dice Joveni ¡Suéltala! 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 Gracias por ver el video.